¿Esa pluma? Pues no has visto si desde que vinieron han hecho un montón de pluma. El blanco, ese tiene que ser polvo. Este es precioso. Ese va a ser un machazo que te cagas. Sí. Tiene aire, sí. Pero el padre no tiene que saber porque es bien caro. El padre que va a saber. Ya, y la otra se acerca. Como les toque algo le va a meter un brazo. Hace fuego. Yo voy a hacer fuego. Hago fuego ya. Si no, ya están las patatas peladas. Ya está todo para llegar y meterla como los de la muela. Me falta quitar la cebolla y ya está. Bueno, pues venga, en cuanto lo hagas, que eso le cuesta arde segundos. Respiro seco. Mira como lo comen los teletecinos. ¡Pepo! Échame un ojo a los jilgueros que tengo ahí en el este. No se ve ningún pájaro, ¿no? Vale. No se ve. 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 No se ve.